Este 25 de noviembre, igual que el año pasado, pero este todavía más, cada vez la situación es más complicada para todo lo que tiene relación con los servicios públicos, para todo lo que tiene relación con los derechos que hayamos adquirido y, en concreto, para todos los derechos que habíamos conseguido en materia de igualdad. Están amenazados, como bien sabéis, y lo estamos diciendo constantemente, prácticamente todas las instituciones, organismos, sindicatos, plataformas. Está, como digo, especialmente amenazado por esa reforma de la Administración local, en la que una de sus principales víctimas son las políticas de igualdad municipales. Las cifras son muy frías, pero las cifras son necesarias para que nos hagamos una idea de cuán importante es todo lo que se trabaje en materia de igualdad y todo lo que se trabaje en materia de lucha contra la violencia machista. Los informes oficiales señalan que la violencia machista mata, asesina, a más mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o las guerras juntas. Una de cada diez mujeres ha sufrido en algún momento de su vida o sufre maltrato por razón de género. El otro día también escuchábamos los datos que se publicaban y se decían en varios medios de comunicación recientes de España como seis de cada diez jóvenes, mujeres jóvenes, ha recibido algún tipo de insulto a través de las nuevas tecnologías o a través de correo electrónico, WhatsApp, que como sabemos están siendo un instrumento más de los maltratadores y de los machistas para maltratar y para acosar a las mujeres. Y como los jóvenes y las jóvenes son ahora mismo prácticamente los que más los utilizan estas nuevas tecnologías, pues está siendo un vehículo muy fácil para ellos. Cualquier mujer, siempre lo digo, es susceptible de ser víctima de violencia de género en cualquier momento de su vida, de ser víctima de violencia por el hecho de ser mujer la que menos nos podemos imaginar porque aquí no hay perfiles concretos ni culturales, ni económicos, ni sociales, ni incluso personales, ni ideológicos. Cualquiera de nosotras podemos ser víctimas de violencia de género porque lo único que nos hace falta es ser mujeres. Y cualquier hombre puede ser un maltratador porque solo y lo único que le hace falta es tener una ideología machista. Afortunadamente hay muchísimos hombres y cada día más que repudian y que rechazan esa ideología machista basada en la discriminación, en la desigualdad, en el control y se abrazan o se unen a una forma de entender las relaciones humanas y las relaciones entre la población, entre hombres y mujeres, pues de una forma igualitaria. Cada vez son más. Pero sigue habiendo hombres y mujeres con esa ideología machista que son mantenedores y conservadores y prepulsores de esa violencia que va desde lo que puede ser más insignificante, perdón, como es el control que todos vimos y el otro día que estuvimos presentando la campaña de No es amor, cosas que parecen insignificantes pero que son pequeñas piezas que van encajando y que van formando esa espiral peligrosa que desencadena en situaciones de maltrato más grave o en situaciones en las cuales ya la voluntad de la víctima prácticamente queda paralizada y es muy difícil salir. Como os decía, los datos son fríos pero son necesarios de decir. En los últimos diez años, desde el 2003 hasta el 2013, 702 mujeres han sido asesinadas a manos de la violencia machista. 702 mujeres. Ninguna otra ideología, ningún otro terrorismo en España alcanza ese número de víctimas. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no es igual de intensa que con otro tipo de víctimas o con otro tipo de terrorismo. 702 mujeres y 42 menores. Los menores son más de esta cifra porque solamente tenemos datos oficiales desde el 2006. Hasta entonces no se consideraba que los menores eran víctimas directas de la violencia que querían ejercer sus padres, normalmente padres o padrastros o parejas de sus madres, contra esas mujeres. Y son también 49. Entonces sumemos y la cifra es terrible. Ante todo eso, las administraciones locales, el gobierno, un gobierno es así, es una realidad, sobre todo los gobiernos socialistas, han hecho no solamente de palabras sino de acción, leyes como fue la ley integral contra la violencia de género, la ley de igualdad o incluso la asignatura de ciudadanía, que trabajaban por la eliminación de este terrorismo machista, de esta terrible situación que ha asesinado en los últimos 10 años a más de 750 personas. Sin embargo, ahora estamos asistiendo que con este gobierno del Partido Popular el interés real por la violencia de género se traduce en que prácticamente no hay presupuesto, en que prácticamente no hay campañas y que en paralelo está surgiendo una ideología que no es nada anedótico ni que nos tiene que producir gracia ni risa, está surgiendo una ideología que estimula y que alienta o que por lo menos no frena con dureza pues esa forma de entender las relaciones de pareja basadas en el control del hombre, en la sumisión de la mujer. Seguro que estáis recordando, ¿no?, como no ha sido el gobierno, efectivamente ha sido el arzobispado de Granada el que ha colaborado en la edición del famoso libro Cásate y se sumisa. Pero sí es cierto, y todos lo sabéis y todas las personas que me escuchan, que hay una parte importante de la Iglesia católica española que está a favor de que el papel de la mujer sea un papel de, si no sumisión, que algunos lo dicen descaradamente, si de, es lo que te ha tocado, cállate y aguanta, intenta, pues, bueno, pues eso, soportar, porque no nos viene tan de lejos, ¿no?, nuestras madres y nuestras abuelas lo han vivido y hay un sector importante del Partido Popular que es más afín a esa ideología, que también está por la labor de que volvamos de nuevo a esos tiempos, ¿no?, en los que, bueno, pues la sección femenina y a las mujeres nos enseñaba a ser sumisas y a estar calladas y si tenías la mala suerte de que tu marido, pues, te pegaba, pues cállate porque si no te puede llegar a matar. En fin, eso está ahí y eso también nos preocupa inmensamente porque va llegando desde lo que hacen las políticas del gobierno a lo que hace, se lo traduce en recortes a las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular y ya lo sabemos, pues, han eliminado radicalmente, pues, los centros de información a la mujer o las ayudas que había para las casas de acogida y ya les quedaba un elemento que era para eliminar ya radicalmente toda esta política y este servicio que se ofrecía y estos derechos que les ofrecíamos a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos y a sus hijas que daban las administraciones locales. Pues, parece ser que con esta reforma de la administración local es lo que pretenden hacer, privar a los municipios de que puedan ofrecer esos servicios tan sumamente necesarios a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. Nosotros aquí, en Linares, desde el Centro de Información a la Mujer, que está abierto desde el 1991, o sea, son ya 22 años y los cálculos no me fallan, en el 1988 se creó el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Junta Andalucía e inmediatamente fuimos de los primeros municipios que colaboramos con la Junta Andalucía, que conveníamos y tuvimos un centro de información a la mujer en la ciudad. En esa filosofía de aproximar los servicios a la ciudadanía y aproximar los servicios a la gente, a la ciudad, que es lo que realmente interesa. Y más servicios de este tipo, porque si ya es difícil que una mujer dé el paso de enterarse, de ver, de informarse de dónde tiene que ir y de acercarse a un centro, imaginaros si encima tiene que buscar a ver dónde, en qué lugar de la capital de provincia tiene que ir y además que estará absolutamente saturado, porque imaginaros, nosotros hemos atendido en los últimos diez años, hemos hecho 31.119 intervenciones con mujeres y de entre ellas 7.346 exclusivamente de asesoramientos de violencia de género, porque sabéis que en el centro también atendemos otro tipo de consultas. Consultas de violencia de género en los últimos diez años, ya que estamos hablando de la década, esa cantidad. Imaginaros si esas personas dónde hubieran ido, a qué puerta llaman, quién les ofrece la ayuda necesaria. Como sabéis, también no solamente se trata de atender las situaciones que ya hay, sino de prevenir y para prevención, que siempre todos coincidimos en que es el instrumento más poderoso que tenemos para evitar que esto ocurra, para evitar que en la próxima década haya otras 750 muertes. Sería la prevención. Nosotros hemos atendido 10.600, si no me fallan los datos, el último día os lo comenté también, cuando la campaña a más de 10.500 alumnos y alumnas, tanto desde infantil como de ciclos formativos, eso, bachiller, en campañas de sensibilización. Todo este trabajo y mucho más que sabéis que estamos haciendo desde la Concejalía de Igualdad desaparecería con la reforma de la Administración local. Yo quiero que, por favor, todas aquellas personas que me escuchen, tomen conciencia de cómo esta reforma, que no es en realidad una gestión que hacen los ayuntamientos, cómo les va a afectar en su día a día y cómo les va a afectar cuando tengan no solamente un problema, sino, como os digo, en lo que se refiere a aprender, a convivir en igualdad, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.